¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Al bailar este ritmo, sentirás optimismo. Yoven, la música te hará feliz. Yoven, bailando, bailando. Yoven, este mundo es para ti. Yoven, la vida es fina como loco. Yoven, bailando, bailando. Yoven, este mundo es para ti. Yoven, la música te hará feliz. Yoven, bailando, bailando. Yoven, este mundo es para ti. Yoven, yoven, la música te hará feliz. Yoven, bailando, bailando. Yoven, piénse vivir feliz. Yoven, bailando. Fuego en el alma, no, no lo apagues, el milagro va a fluir Sube los ojos, somos mixtura, si no es congo es carabalí La luna por dentro, mi amor es más antigua, Nigeria hasta Zambia, Egipto es Dios mío Me alumbra por dentro, la voz más antigua, Nigeria hasta Zambia, Egipto es Dios mío Óyelo, el tambor que despertó a la humanidad Origen, madre mía, Santa Fuente es abrigar A la humanidad A quien ya viene El sonido de sentir El sonido de sentir De expresarse y ser feliz Viaja libre por tu sangre, llena el aire Matutina melodía, milagrosa epifanía Energía rutilante, tan humilde y elegante La música puede ser nuestro idioma La música puede ser nuestro idioma La música puede ser nuestro idioma La música puede ser Ven y habla con tu ritmo Ven y habla con tu baile Ven y habla con tu canto Y que vuele por el aire Ven y habla con tu alma Solo déjala que baile La iglesia está sonando Pa' que el mundo se levante La música es el mensaje La música me conecta La música es un lenguaje Que existe pa' que tú sientas La música es el mensaje Mi aliento, mi primavera Traiste mi aliento, mi primavera La música es el mensaje La música es el mensaje La música es el mensaje La música puede ser Puede ser Puede ser llanto Puede ser alegría Puede ser fuerza Para cambiar tu vida Puede ser magia Puede ser medicina Puede juntarnos Para bailar hasta el otro día Puede ser llanto Puede ser alegría Puede ser fuerza Para cambiar tu vida Puede ser magia Puede ser medicina Puede juntarnos Para bailar hasta el otro día La música puede ser nuestro idioma Esta noche Ya imagino tu voz Voy camino A encontrarte Amor Yeah Mi corazón Se expande Casi no puedo respirar Te busco En cualquier parte De pronto Estás aquí Mujer Amor puro Tengo para ti Amor puro Es lo que te voy a dar Amor puro Tú verás que eso es verdad Amor puro Es lo que Es lo que Es lo que seré Amor puro Y esto es para ti Para ti Es lo que Es lo que Es lo que Te voy a dar Es lo que Te voy a dar Y esto es para ti Es lo que Es lo que Es lo que Te voy a dar Y esto que Te voy a dar A ti Es lo que Es lo que Es lo que Es lo que Te voy a dar Mm, yeah Oh, oh Santiago nocturno, miradas de fuego Luces, tambores y sueños Noche tan sabrosa, yo no sé si vuelvo Cumbias, boleros, yo canto Soy dueño de mis pasos, tu lento destino La vida trae un brillo fino Muestra tu talento, respira con calma Todo lo que buscas está en tu alma Todo el mundo sabe que puede ser bacán Bacán, bacán, bacán Ser burlento es el destino y no hay más Bacán, bacán, bacán Bacán, bacán, bacán Bacán, bacán, bacán Bacán, bacán, bacán No, no, no Bacán, bacán, bacán 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 Bacán, 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 bacán Bacán, bacán, bacán Si descubres lo que deseo Esta feliz, lo que dices tú a mí Monje del vuelo, yo te huelo Tú me dejo peor Si descubres lo que deseo Le dedico a esta melo A la niña que me lleva al cielo En su uniforme chiquitito de airlines Y me hace despegar del suelo En una caminada Elegante y sofisticada Se me sabe más loco de Hacerme feliz, no le cuesta nada Hey, tú sí Reproduces tú a mí Mujer del vuelo, yo te huelo Hey, tú me dejo peor Si descubres lo que deseo Es feliz, lo que dices tú a mí Mujer del vuelo, yo te huelo Hey, tú me dejo peor Si descubres lo que deseo No, 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 no Tiene unas piernas extraespecial Las zapatas del vuelo internacional Cuando bambolea así, así, así Yo no me puedo resistir Bambolea en francés, en inglés En alemán y en cantones Ve cómo les mueve el corales Me muestra su escote y nunca te estés Tiene una caminada Elegante y sofisticada Si me sabes no te dejes Así me feliz no le cuesta nada Le dedico este anhelo A la niña que me lleva al cielo Y uno con un chiquitito de una Y me hace despegar de pie Éxtasis, me pregunto a mi Mujer del vuelo, yo te vuelo Éxtasis, me pregunto a mi Mujer del vuelo, yo te vuelo Éxtasis, me pregunto a mi Si les conoces lo que despegaré Mujer del vuelo, yo te vuelo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy uno más, uno de tantos. En busca de ser feliz, de vez en cuando. Y con el tiempo de caminar fui aprendiendo. Ahora sé que puedo llegar si me dan tiempo. Que hay en el vacío que dejaste ayer, al partir, donde mi suerte eres tú. Soy un caso perdido. Luchando para quebrarle la mano al destino. Mi vida diario es tan vulnerable. ¿Cuántas noches sin dormir ardiendo de frío? Y con el tiempo de caminar fui aprendiendo. Ahora sé que puedo llegar si me dan tiempo. Un golpe de suerte. Espero despierto. Igual que un espía en la oscuridad. Espero volver a encontrar. Espero volver a encontrar. Un golpe de suerte. 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 Y se nos fue el tiempo, vestimos de arrogancia. Que alzamos de indiferencia Quisimos hablar y mandar y tener la razón Como suele suceder, se precipitan en mi mente los recuerdos Cuando hablábamos de construir un mundo mejor Mucho tiempo ha pasado, las banderas que se alzaban Desgastadas están Y ese sueño que compartimos en el pasado quedó Y se nos fue el tiempo Vestimos de arrogancia Que alzamos de indiferencia Quisimos hablar y mandar y tener la razón Llenos de rabia Disputas y discusiones Sentimos a los mejores Quisimos hablar y mandar y tener la razón Tomamos maletas y nos fuimos muy lejos Como dos enemigos nos dimos la espalda Tomamos maletas y nos fuimos muy lejos Como dos enemigos nos dimos la espalda Basta Como suele suceder, se precipitan en mi mente los recuerdos Cuando hablábamos de construir un mundo mejor Mucho tiempo ha pasado, las banderas que se alzaban Desgastadas están Y ese sueño que compartimos en el pasado quedó Y tomamos maletas y nos fuimos muy lejos Como dos enemigos nos dimos la espalda Y tomamos maletas y nos fuimos muy lejos Como dos enemigos nos dimos la espalda Y basta Y basta Y nos fuimos muy lejos Y tomamos maletas y nos fuimos muy lejos Como dos enemigos nos dimos la espalda Y tomamos maletas y nos fuimos muy lejos Como dos enemigos nos dimos la espalda Y basta Nos dimos la espalda Y basta Nos dimos la espalda Y 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 basta Y nos dimos la espalda Y nos dimos la espalda Las luces alumbraban la ciudad Las hojas se mecían en el aire Y todo parecía muy normal Y pensar que hace tiempo tú estabas conmigo acá Fue real Y teníamos un mundo ideal Pero ya no estás Pero ya no estás Tú me dejaste tan solo Ya no tengo que ir contigo Y tú no has de que ir conmigo Tal vez yo no era tu destino Tú me dejaste tan solo La soledad que me conforta Me enseñan que la vida es corta Que tus palabras no importan Tú me dejaste Era de noche Y todo parecía estar bien Las luces alumbraban la ciudad Las hojas se mecían en el aire Y todo parecía muy normal Y pensar que hace tiempo tú estabas conmigo acá Fue real Y teníamos un mundo ideal Pero ya no estás Pero ya no estás Tú me dejaste tan solo Yo no tengo que ir contigo Y tú no has de que ir conmigo Tal vez yo no era tu destino Tú me dejaste tan solo Me dejaste tan solo La soledad que me conforta Me enseñan que la vida es corta Que tus palabras no importan Y a pesar Que ya no me quedan ganas de llorar Que siento tu ausencia en cada lugar Ya no estás acá Ya no Tú me dejaste tan solo Que no tengo que ir contigo Y todo dan Y tú no has de que ir conmigo Tal vez yo no era tu destino Tú me dejaste tan solo Tú me dejaste, no, no, no Puedo quedarte, conden que tus manos no me importan Tú me dejaste tan solo Solo, 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 solo Sexual estilo Solo, solo, solo Víctor Flores, solo dimensión Tú me dejaste tan solo Solo, solo, solo Solo, solo, solo Tú me dejaste tan solo Solo, solo, solo Víctor Flores, solo Solo, solo, solo Tú me dejaste tan solo Ladies and gentlemen Fly 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 Tus ojos tan cansados No quieren despertar Ni mil sonrisas, ni mil palabras Te hacen reaccionar No pierdas ni un segundo Ama tu libertad Es tu decisión Es tu corazón Quien debe gritar Piensa como quieras De a tu manera Las cosas que sientas No te arrepientas Piensa como quieras De a tu manera Haz las cosas que sientas Y no te arrepientas Calma tu conciencia Intenta comprender Sin límites, sin dirección Se trata de sentir Reprimes tus deseos No puedes esperar No puedes esperar Es tu decisión Es tu corazón Quien debe gritar Piensa como quieras Piensa como quieras Las cosas que sientas Si no te arrepientas Piensa como quieras Ve a tu manera las cosas que sientas y no te arrepientas Piensas como quieras, ve a tu manera las cosas que sientas y no te arrepientas Piensas como quieras, ve a tu manera las cosas que sientas Piensas como quieras, ve a tu manera las cosas que sientas y no te arrepientas Piensas como quieras, ve a tu manera las cosas que sientas y no te arrepientas Piensas como quieras, ve a tu manera las cosas que sientas y no te arrepientas Piensas como quieras, ve a tu manera las cosas que sientas y no te arrepientas Piensas como quieras, ve a tu manera las cosas que sientas y no te arrepientas Piensas como quieras, ve a tu manera las cosas que sientas y no te arrepientas Piensas como quieras, ve a tu vara lafera Piensas como quieras, ve a tu manera las cosas que sientas y no te arrepiento Piensas como quieras, ve a tu manera las cosas que sientas y no te arrepientas Gracias.